...titulada, Los Fantásticos de Llevables en el Nuevo Reino de Dios. Queremos que tomen el testimonio de tu presencia en la obra. Yo desde el comienzo de este conferencia me he preguntado por qué todo el mundo está allá atrás. Me estoy dando cuenta al día de hoy que por ahí les hablan gente de ahí, les hablan los parecidos. La conquista del poblamiento de las tierras del septentrion, Nuevo Hispano en el siglo XVII, estuvieron acompañados de historias fantásticas de religios, entendiendo estos como eventos extraordinarios y maravillosos que no pueden explicarse por las leyes generales de la naturaleza. Y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. La presente ponencia aborda tres relatos como una reminiscencia de lo fantástico medieval europeo que encontró cubijo en los sucesos que dieron asiento a la formación del nuevo reino de León durante el siglo XVII. Estos portentos tuvieron por testigos a soldados españoles que aseguraban su veracidad, quedando aceptados en dos crónicas de este mismo siglo. La primera de ellas fue escrita por el capitán Alonso de León, que la tituló Relación y Discurso del Descubrimiento, Oración y Pacificación de este nuevo reino de León, obra que fue escrita con la intención de apuntar todas las cosas sucedidas, en consideración a lo poco que se había escrito del nuevo reino de León desde que entró en 1636 y terminando sus relatos hasta el año de 1649. Como sucede con otras crónicas, la primera parte de ellas son dedicadas al origen del mundo y a la existencia de Dios y sus manifestaciones en la tierra. De estas últimas, el esforzado soldado ofrece varios ejemplos con el objeto de sementar del mismo modo un relato del que dicho capitán Alonso de León fue escribido. En agosto de 1643, el capitán Alonso de León, bajo el mando de una compañía de soldados, dejó la vía de Cerralbo con un rumbo a la salina de San Lorenzo, nombrada así por ser descubierta un día antes de la festividad del santo. Les guiaba un indio llamado Martiniño, de nación Cátara, que había andado toda aquella zona y conocía a los indios que vivían pasando el río, que en aquella parte conservaba el nombre de San Juan. Y fue durante el camino que el indio Martiniño le dijo al capitán Alonso de León, delante de todos los compañeros de la compañía, y cito, Señor, si hallamos las salinas, volveremos por aquí los bosques de acullar aparecen, y verás un ojito de agua pequeño, que siempre está lleno y no corre, ni crece, ni mecua, ni se le haya contra. En su bordo está una macolla de trigo de castilla, que espiga y grana, y aunque los indios la cortan, siempre sale y jamás palca. Y cerca del ojo de agua está una piedra grande y dura, a la cual, a los viejos antiguos que sus mayores les decían, venían algunas veces un hombre de un rostro, y mozo, y les decía muchas cosas buenas, y les estaba un rabatado, y después se iban, y que cuando ya no aparecía, venía otro hombre muy feo, pintado como ellos, y les decía que no creyese lo que aquel les decía, que era un impostero, y que con esto, envolviendo el otro, estaba triste, y hacía su plática, y se iba con poco fruto, y visto no le querían seguir, se fue de una vez, y dejó la estampa de los dos pies, en la piedra donde se paraba, y que hasta ahora, estaba vacío. Los ojos de agua de la León son numerosos, y algunos de ellos parecían ser perenes, pero se extraen entonces, un ojo de agua descrito de tal manera, El portento viene después, al reverir una magolla de trigo de castilla, que es viga y grana, y aunque es cortada, nunca falta para seguirnos al del tanto, además del misterio que encierra la presencia, de una planta traída por los españoles, cien años atrás, y plantada en un sitio, por ellos mismos no conocido, plantea la presencia de un alimento, que nunca escaseaba, lo que nos recuerda, el milagro de la multiplicación de los panos, y los peces, que alimentaron a más de 5 mil personas, en un cerro, cuando Jesús estaba, platicando con ellos, después de la muerte del bautista, y que la iglesia católica, recuerda, en una iglesia que está en Targa, en la orilla, en el oeste del mar de la Ilea, lugar donde exista una piedra, que se cree fue el sitio, en que Jesús sobró dicho milagro. El milagro bíblico de la multiplicación de los panos, fue un relato, que se repitió en numerosos lugares, de la Nueva España, Fray Martín de Valencia, tenía ese particular modo, de multiplicar el alimento, para darle a los pobres, desde que estaba en Santa Cruz de Coria, en España, y cuando vino a este nuevo mundo, sucedía el mismo. Otro religioso, de nombre Juan Juan Pista, de Colombia, solía multiplicar el pan, que repartía a los necesitados en Michoacán, y desde el hielo, recibían nuevos sesgos, llenos para alimentar, a sus hermanos religiosos. Ahora bien, lo que narra posteriormente el niño Martinillo, es de lo más llamativo. Un hombre que les decía a los niños, cosas buenas sin éxito, por otro hombre, que les decía que no creyeran. El primero terminó por irse, no sin antes, dejar sus huellas en una tierra. El primer hombre, descrito por el niño Martinillo, como un joven de buen rostro, es identificado por el capitán Anonso de León, como el mismísimo Alvaro Núñez Cabeza de Vaca, lo que era poco probable. Toda vez que va Cabeza de Vaca, rondaba los 39 años, cuando realizó su expedición, en 1527, y difícilmente tenía buen rostro, después de las heridas indirigidas, que recibió Inés de por los indios, antes de pasar por el territorio, que sería posteriormente conocido, como su nuevo reino de León, entre 1534 y 1535, es decir, cuando ya tenía 46 años aproximadamente. Colonistas como Francisco López de Lombara, Andrés Pérez de Rivas, González Fernández de Oviedo, y Dolantes de Garanza, fueron algunos de los que escribieron sobre los milagros de Cabeza de Vaca, en el occidente de Texas, especialmente entre los conchos y sus obras, tierras por entonces llenas de chamanismo, y donde los españoles fueron vistos como hijos del sol. Milagros sobrados por las afortunadas circunstancias, que en ocasiones perjudieron saludar no sólo al enfermo, sino la vida, y la vida de sus compañeros. No deja de ser interesante, que el hombre de buen rostro dejara a su partida las huellas de sus respectivos pies, cuando recuerdo de su presencia por esas tierras, el prodigio de huellas sobre rocas, son registradas por las litiendas españolas para los caminos de peregrinaje. En la capilla de la Ascensión, situada en el monte de los Olivos, distrito de Altur, de Jerusalén, en Israel, se conserva una reliquia, una roca que marca el punto donde, de acuerdo a la tradición cristiana, Cristo posó a su pie derecho antes de asentir, dejando como testimonio su huella. A partir de esta tradición, el mundo de la cristiandad repetiría en quinduras de esculturas, dicha literatura. Particularmente es interesante el retago mayor del acero, de San Salvador de Zaragoza, España, obra del siglo XV, en cuyo conjunto escultórico del primer cuerpo, observamos la escena de la Ascensión de Cristo. Nótese que el autor quiso recordar la plasmación de las jueves, de los creces de Cristo sobre el talón. Otra pintura expuesta en el Museo de Capito de la CEA, mostrará el mismo detalle de las huegas de los pies. Sobra decir que en Nueva España, también hubo otros actos que deje en sus huegas plasmadas en rocas. Un ejemplo de ellos sería Martín de Valencia. En cuanto al hombre muy feo, pintado como ellos, es decir, como los indios, podemos notar su manifestación como identidad corpórea que en el centro de México se identificaba con los dioses indígenas vencidos y que en el noreste encarnó como imagen del indio. Cabe acotar que, a diferencia del demonio del altiplano, que era un eterno perdedor, en ese relato, él fue el vencedor. Ese tipo de encarnaciones humanas malévolas que lograban identificarse con alguien del mismo grupo, ya habían sido registradas por Fray Andrés de Hornos, quien me oyó decir, y cito, que a veces el demonio se aparecía vestido de cacique para reprochar a los indios el olvido de su culto. Ese mimetismo le funcionó. Toda vez que obligó al hombre que decía cosas buenas a retirarse sin beneficiar al grupo que dejaba con sus enseñanzas. El capitán Alonso de León continuó su andar a las salinas y a su retorno ya lo pasaron por el lugar señalado por el indio y trató de organizar un viaje exclusivamente al sitio narrado por el indio Guía Martinillo. Pero éste enfermó y murió quedando una cosa de tanta importancia de ser capitán sin descubrir. Ya que se puede dar crédito por haberlo dicho Martinillo con tantas razones tan verosímiles que no se puede tener en duda cuando tenemos un dios tan inmenso y de caminos investigables. Los dos siguientes relatos corrieron de la forma de Juan Bautista Chapa, quien continuó con el amor del capitán Alonso de León cuando éste murió. Su crónica comienza con informaciones a partir de 1650 terminando éstas en 1690. Dichos relatos están contenidos en el capítulo 13 titulado De otros dos casos raros sucedidos en este reino de su obra Historia del nuevo reino de León. Al inicio del mismo anotó que en el distrito no tan solamente los reinos muy poblados y opulentos suceden prodigios y portentos sino en provincias y poblaciones pequeñas que son para mayor la impresión. El primer relato ocurrió en el valle que llamaban Del Pinón o en población de Montemoreles y lo contaba el capitán Lorenzo de León persona que se le puede dar todo crédito y a quien se lo he oído contar decía el cronista muchas veces además que fue delante de cinco testigos apuntado Juan Juan Contesta y fue que cito un viernes habiéndole traído de mañana un indio que había enviado a pescar algunos bares puestos a cocer a la hora competente mandaron poner la mesa y sentado el contenido con cinco huéspedes que tenía que el uno fue de Tomás de León tío suyo y el otro Santiago Vela de los otros tres ignoró los nombres y trayéndoles a todos como se les trajo en sus platos los bares cocidos porque eran pequeños un baresillo de los que le cubrieron al dicho capitán Lorenzo de León se empezó a huyir en el plato haciendo como acometimiento de querer nadar desparramando con el movimiento el caldo del plato en la mesa de que todos recibieron pavor no quiso dicho capitán comer dicho bar y lo comió dicho su tío Tomás de León este relato desafía cualquier explicación racional cuando Bautista Chapa reflexionó sobre el asunto en estos términos y cita mucho dio que pensar este caso por la demora que hubo de tiempo en haber sacado dicho pescado del río y luego a su tiempo puesto a cocer que a no haber pasado tiempo se pudiera presumir que todavía tenía algunos espíritus y tallos porque vemos por experiencia que suele durar el pescado media hora vivo después de sacado del agua si bien para el suceso preferido contradice el que mal pudiera conservar ningún espíritu habiendo hermido mucho espacio en el agua ellas son cosas secretas solo reservadas a su dignidad majestad porque en su entendimiento no puede alcanzarlas y así omite el corto ingenio el descubrir sobre ellas al final la única explicación posible estaba reservada a la divinidad y no a los hombres cabe resaltar que Jesús con los demás fue un hombre mayor quien no tuvo mayor problema en comerse el parque que daba señales de vivo acaso juzgado por Tomás de León el hombre que se convirtió el pescado como un acto natural último ritmo de la muerte de la animada y si sus compañeros de mesa vieron en ello un acto prodigioso él miró a un barco que se sumó a su plano el hecho milagroso es tanto más natural en el medioevo cuando las fronteras entre el mundo natural y el sobrenatural están mal trazadas y borrosas es la naturaleza la que ocasionalmente es el medio para observar lo que los hombres del siglo XVII veían como prodigios aunque a decir verdad no sé si nos animaría a un día a comernos un pescado que de repente nos brincara dentro del plato el segundo relato ofrecido por Papa Bautista Chapa aparece al término del anterior por no separarse en otro capítulo otro portento que sucedió en este dicho reino y sí y fue que para la contigua guerra que daban los indios del norte a él acometiendo por todas partes llevándose la caballada que muría se formó una gran compañía de soldados que saliesen por el álbum que fue pueblo de naturales fundado por el gobernador Martín de Zavala distante doce legos de la villa de Cerrado a ver si podían consumir o prender a los enemigos que fue a cargo del capitán Alonso de López estando parado el real y siendo de noche velando la caballada a los soldados por sus cuartos y siendo el de prima a un soldado llamado Felipe de la Fuente vestizo le comenzó a ganar la hoja de su espada que estaba sin balma y se fue poniendo colorada desde la punta delante como una tercia en la forma como cuando los herreros sacan de la fragua algún hierro para batir en el yugio y aunque el mismo soldado y otros le procuraban apagar con los capotes cogiéndola entre dos veces y estando los capotes mojados a causa de que lo iznaba no perdía el color de fuego aunque estaba la bandera fría duró esto por espacio de casi una hora que los sacrificaron catorce testigos que lo vieron termina la cita cosa en verdad extraña que de una espada en la mano una luminosidad que replicaba el rojo a la gente de una espada en una franja y a otras historias de resplandores luces y llamas aparecen en crónicas de biografías y biografías de santos acaso el más espectacular es el que se narra en la biografía de la invadil de Valencia que estando en España alumbró en una ocasión una casa con un rayo de claridad emanado por su persona otros resplandores se manifestarían en religiosos de su orden como Francisco de Socro uno de los primeros doce franciscanos en el nuevo mundo el que al estar predicando en el púlpito se le iluminó el rostro con una uriola resplandeciente inmediatamente la uriola cuando Diego de Gato ocupaba su cátedra una estrella resplandeciente despedía rayos sobre su cabeza la manifestación luminosa esto es ese señal ocurría entre religiosos y en el caso del nuevo reino de León sucedió con un soldado y no sobre su persona sino sobre un objeto que portaba la espada está asociada desde tiempos inmemoriales a la negocia del pueblo elementos purificadores generadora de paz y justicia sin olvidar que simbolizaba el poder y la fuerza pero un poder y fuerza que puede destruir eso nos recuerda la espada de la espada flamíquera colocada al oyente del jardín del heredé ondulando en todas direcciones para resguardar la cena del árbol de la vida después de expulsar a Adán y Eva sobre el asunto de la espada de color ardiente del soldado se discurrió mucho dice Juan Bautista Chapa por hombre de buen juicio no se pudo dar en cierto fundamento de donde pudiese provenirse de gente y lo sigue yo discurrí no con razones fundamentales que por haber sido aquella hoja del gobernador Juan Martín de Zavala que ha sido abogüe y traerle la cinta del soldado más íntimo de la compañía y no haber hecho asignación de ella la persona que le pudo que fue permisión divina si así se puede decir porque nada sucede acaso y como dice el filósofo Nihil Fesit Matura Fusca y que espada que había sido de un barón tan insigne como fue dicho don Martín de Zavala se debía haber hecho más estimación de ella también se pudo atribuir a la visión de las muchas guerras que se continuaron en este reino porque su vida en la majestad suele permitir proceder a algunas señales que indique cuentos futuros en la tradición cristiana la espada flanígera es considerada como símbolo del espíritu y acaso sea precisamente este último símbolo que no se denotaba en su portador tal y como se diría el cronista Chapa muchas gracias muchas gracias gracias doctor el secreto barro por su participación Gracias.